Hola amigos de YouTube, pasaron cuatro semanas, poco menos de un mes creo aproximadamente, y llegó la notificación de Google que todo estaba esperando. Ustedes ya ven que el canal ya monetiza, así que las reproducciones van sumando de a poco, por eso cuando ustedes se suman y ven mis vídeos me va a permitir ir sumando capital para después hacer mejores trabajos. Y bueno, aquí tendré que proceder a ingresar los datos para completar la verificación de la cuenta. Esto es posible porque se fueron sumando, pasé los mil, pasé las cuatro mil horas, ahora ya estoy en más de tres mil suscriptores y todos fueron sumando para poder hacer este momento realidad. La verificación y la carta que enviaron desde Los Ángeles.